Todo, todo, lo tengo grabado en mi memoria y en mi corazón. Recuerdo los momentos previos, recuerdo los momentos en el partido, los momentos de tensión, lo difícil que fue el partido, los goles, la celebración, lo que fue después cuando volvemos a Sevilla, yo creo que es algo muy lindo que te queda marcado para siempre. Con Reyes nos conocíamos muy bien, Reyes es un jugador que siempre miraba hacia adelante. Quiero aprovechar y mandarle un saludo muy especial a toda la familia, mucha fortaleza. Sé que es un momento difícil que están pasando por la pérdida, por el fallecimiento de José. Mandarle todo mi cariño porque José fue una de las personas que me ayudó cuando llegué a Sevilla con su alegría, con su forma de ver el fútbol. Y dentro del campo me dio muchas asistencias, José recibía la pelota y solo miraba a los delanteros. Solo nos decía que nos desmarcáramos, que él nos las colocaba ahí. Y eso era lo que tratábamos de hacer en cada pelota, en cada jugada. Y esa noche fue especial con ese lindo pase que dio José Milimetrado para poder eludir al portero y marcar el lindo gol en la final. Fue una jugada que se había elaborado, después hubo rebote, trataban ellos de rechazar. Nos quedaba a nosotros con la presión que veníamos haciendo. Le queda después la pelota a Vitolo y me da un pase. Yo la dejo correr y con la pierna izquierda de borde externo la logro impactar bien y logro marcar ese lindo gol que nos dio el 2-3 en esa final y nos da el título. Yo creo que es una satisfacción enorme, una alegría. Disfrutar de ese momento para mí es algo muy lindo. Cada vez que tengo la posibilidad de ver el partido, de ver esa final, de ver los goles, de ver la celebración, me llena todavía de alegría como si fuera ese día. Era donde estaba el sevillismo, donde estaba mi familia. En este caso estaba mi esposa, mis hijos, mis amigos que fueron a acompañarme ese día. Y llego allá y veo que me tiran una bandera de Colombia. O sea, fue todavía algo más lindo ver celebrar ese gol con la bandera de Colombia, ver la gente, ver el sevillismo explotar. Yo creo que te llena de satisfacción de que con un tiro al arco que entra la pelota, lo llamamos gol y le da la felicidad inmensa a la gente. Yo creo que mi corazón se llena de felicidad y son momentos que hay que vivirlo. No se pueden describir, no lo puedes tú imaginarlo, no sueñas, pero cuando lo vi veces es otra cosa distinta. Los inicios no fueron fáciles. Como todos lo saben, crecí en una familia humilde, trabajadora. Y a medida que fueron pasando los años, fui enamorándome cada día más del fútbol. Soñaba siempre con jugar al fútbol, con divertirme, con disfrutar. Es mi vida el fútbol. A día de hoy lo sigo disfrutando. Sigo levantándome cada mañana con la ilusión y las ganas de entrenar. Pero ese día cuando estoy ya en el banquillo, cuando ya me saca Emery, le da paso a otro compañero de Caseraga Negro, que entraba fresco, con piernas, que podía ayudar para sostener el resultado y en cualquier momento marcar el cuarto, que era lo que se buscaba. Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Se me viene mi familia. Se me viene la felicidad de mis padres que estaban en Colombia. Se me viene mi esposa, mis hijos, las personas que me han ayudado, de dónde venía. Me imaginaba ver disfrutar el sevillismo. Me imaginaba ver disfrutar a Colombia. Me imaginaba muchísimas cosas. Como te digo, son sentimientos que hay que vivirlos. Se me solo decía en mi mente, gracias a Dios. Gracias a Dios porque sin ti no hubiese sido posible esto que estamos consiguiendo, los dos goles que he marcado. Todo lo que venía trabajando desde niño, todo el sufrimiento, toda la satisfacción de poder trabajar para poder salir adelante, poder ayudar a mi familia y verlo materializado en una final, aunque ya había tenido la oportunidad de jugarla el año anterior, ser campeón, pero esta fue distinta porque pude ser protagonista con dos goles y es una alegría inmensa. La clave del Sevilla siempre ha sido su gente, la pasión por la que vive la gente del Sevilla y porque los que habíamos quedado ahí, porque teníamos al mejor entrenador que era Emery, para mí el mejor entrenador que he tenido. Un hombre que vive con pasión, un hombre que entrega todo al 100% y si puede dar más lo da. Un hombre incansable que trabaja de las 24 horas del día, trabaja 25 para el fútbol, que no descansa, que está pendiente a los mínimos detalles, la alegría con la que se vivía el vestuario y los compañeros que llegaron desde un principio entendieron lo que es el Sevilla, porque para jugar en el Sevilla hay que entender lo que es el sevillismo, lo que se vive, la pasión, lo que el Sevilla es dentro y fuera del campo, que siempre tienes que darlo todo, puedes ganar, perder o empatar, pero el sevillismo te gusta que te entregues en la cancha al 100%, que des lo mejor de ti, siempre que te entregues, que seas casta y coraje, que lo des todo, esa unión, esa fortaleza que había dentro, en el equipo, esa alegría con la que vivíamos, con la que disfrutábamos el día a día, yo creo que fue parte de los éxitos. Lo disfruté, tanto dentro del campo como fuera, he pasado a un club grande como el Milán, pero no vivían con la misma pasión el fútbol fuera, o sea, no se vivía esa pasión con la que vive el sevillismo, el club, muchos problemas, a día de hoy lo siguen teniendo, en el Villarreal, empecé bien, disfrutando, pero ahora no estoy jugando, entonces en Sevilla hubo como esa combinación, tanto dentro como fuera del campo, mi familia es feliz, como lo sigo siendo ahora en Villarreal, pero la verdad que este último año, no estoy jugando, y se puede decir que, en completo, los dos años que estuve en Sevilla, tanto dentro del campo como fuera, fueron para mí, lo más lindo que he vivido a día de hoy, espero seguir trabajando, y revertir la situación en el club, para poder dar lo mejor de mí, y seguir disfrutando de lo que más me gusta, que es el fútbol. Fueron dos años muy lindos, dos Europa League, grandes amigos que tengo en Sevilla, grandes amigos dentro del club, fuera, disfruto cuando estoy en las vacaciones, si tengo la posibilidad de ir a Sevilla, voy, cuando tengo momentos libres, o dos, un fin de semana libre, y puedo ir a visitar los amigos, voy, mis hijos crecieron, tuvieron dos años ahí, el mayor tiene sus amigos, jugaba en la cantera del Sevilla, y sus amigos, y entonces, el sevillismo, hace parte de mi vida, en mi corazón, lo sigo apoyando, sigo disfrutando de los, de los éxitos del Sevilla, de los goles, y espero que, que le siga yendo bien.